Luego de tres horas de intercambio de ideas, los dirigentes perredeístas, encabezados por Hipólito Mejía, Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea Guerrero, Neney Cabrera y Luis Abinader tomaron la decisión. Mantener la posición de asistir a una convención del partido, siempre que esa convención sea confiable, el listado de miembros a quienes se permita votar y que la comisión organizadora esté equilibrada. También acordaron llevar en las últimas horas varios recursos ante el Tribunal Superior Electoral, entre ellos uno que pide la anulación de la comisión organizadora de la convención, escogida por Miguel Vargas. La anulación del comité político de Miguel Vargas, la comisión política, por ejemplo, para el Tribunal Superior Electoral. Eso lo dijimos. ¿Cuál más? Y de la comisión política también. La comisión se declaró en sesión permanente y acordaron no abandonar la lucha en procura de la unidad, pero además darán otros pasos. Encabezar un frente patriótico para enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana y sus aspiraciones continuistas. Frente patriótico opositor, porque lo que se va a plantear aquí es la salud de la patria o no, porque mantener el PLD en el poder es sepultar la patria. Los miembros de la comisión se reunirán todos los martes en el Comité del Distrito. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.